Hola, mi nombre es Daniela Encalada Espinosa. Bienvenidos a nuestro concesionario de vehículos Autodealer de las marcas Jack y Favre. Esta empresa la conformamos en el año 2018 y decidimos emprender con mi socio Diego Zarrade en Inversona. Y decidimos hacer este emprendimiento debido a que nos gusta y nos apasiona mucho los autos. Y aquí estamos. Bienvenidos. Bueno, ADEN fue la base fundamental para poder organizar, estructurar y armar las ideas, los conceptos y pasar de una forma empírica a una forma empresarial con una visión de hacer las cosas de una forma mejor. Bueno, una herramienta que a mí me parecía muy práctica y que me gustaba mucho es el modelo Canvas, en donde la propuesta de valor era, o es el principal pilar del negocio y toda la estructura de la empresa va en función de la propuesta de valor. Las ganas de emprender empezaron cuando yo estaba en la universidad, en el año 2008, y decidí arrancar con un pequeño proyecto de aditivos de IPIA para risas para vehículos. Lo que les podría decir a las personas que están dudando es que es muy complicado aprender, es súper duro, vas a sacrificar tiempo especial, vas a extender tu jornada de trabajo, un tiempo que no estarías dispuesto a lo mejor de trabajar en una empresa. Pero hay una cosa especial que es el presente, y el presente significa definir lo que tú quieres hacer o lo que vas a tener al futuro. Creo que el mejor consejo que les puedo dar es que ellos decidan qué quieren hacer en su futuro teniendo algo ahora en el presente. El éxito se lo construye día a día, creo que se necesitan pasar muchas etapas y disfrutar cada cosa para entender que éxito contempla muchos, muchos, muchos grandes sueños, muchos grandes pasos, y que requiere constancia, constancia y perseverancia. Recomendaría ADEN 100%, ADEN creo que es una escuela de negocios que podría cambiar tu vida.